Cuando se ama en la bruja es la cruz y gloria en el holocausto, y es la sangre triunfal si se derrama y es como hallar la cumbre de estar exhausto. Es mentira el dolor, si es que la llama de amor más alto que la noche crece, si es un fuego de júbilo que inflama a la dolorosa espiga que se ofrece. Es mentira el dolor, ni es cruel contienda la que entre vida y muerte imaginamos, y es mentira el morir. Es plegar la tienda en el desierto en donde pernoctamos y dejar que el alba nos encienda al oasis del Padre al que arribamos.